Para garantizar el resguardo de los motorizados merideños, el gobierno revolucionario de Alexis Ramírez adelanta la puesta en marcha de la primera escuela de motorizados del país. Respeta las leyes y prepárate para el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito y seguridad. Amigo motorizado, toma conciencia, acata la norma y protege tu vida. Alexis Ramírez, Lealtad con Mérida, Chávez y Maduro.